Portuglamos, campeones y sada, en el mástil del sumo laurel, Nacional venerado queremos, deslamear tu bandera otra vez, En los pechos no caben las alas, la gravita y la pesca empezó, La ansiedad en mi ritmo se estalla, vuelvo de sentir cada emoción, Dilatando su pres legendaria, va el glorioso Adalí Tricolor, Al igual que por campos de estrellas, imponiéndose a todo balzón, Y otra vez, otra vez, oh victoria, celebrando las bañas sin mar, Solo un nombre en los ámbitos vibra, Nacional, 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 Nacional.